Aplausos Viejo, Buenos Aires, cómo has cambiado el rincón de mis amores Sueño de tus albores que despirman tus grandezas Y en tus honores que escondí la tristeza de tus cantones Que ya no se oyen más, ¿dónde andaron mis buenos aires? Creciste en luces como buscando el cielo Tan solo te quedó el tiempo que la voz de Carlos Gardel Calles rodaban, calles en falco Por millar fresco y pompeza El tiempo nada dejó Y en tu millar de estrellas Todo cambió Calles corrientes Dulce, dulce de bohemia Quiero amarrado vivir A tu querer hasta morir Mi Buenos Aires Cuando te vuelva Mi Buenos Aires Creciste en luces como buscando el cielo Tan solo te quedó el tiempo que la voz de Carlos Gardel Calles rodaban, calles en falco Mi Buenos Aires Mi Buenos Aires Cuando te vuelva a ver Mi Buenos Aires Cuando te vuelva a cagarme ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!